Pues se acerca la sentencia del Prusés y en las farmacias me cuentan si han acabado los calmantes. Un náufrago rodeado de mar que apenas sobrevive sobre una madera podrida, repite sin parar la palabra agua, 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 pero no nos está mintiendo. Ni siquiera cuando el sol le lleva al delirio porque la sed no se le pasa. Y la llama y la llama y la convoca porque le hace falta. Otras veces, otros no necesitan nada. O carecen de algo pero quieren aparentar. Esa gente exagera porque lo que quieren es mentir. Y el saber popular lo ha acuñado. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Resulta que ahora en España muchos partidos presumen de España. Ahora España, primero España, siempre España, venga España, más España, España en marcha, sobre todo España, España me pone joder con España. Pero todos tienen gato encerrado. El PSOE Sánchez, porque igual habló cuando estaba en la oposición cuando quería ganarse a su electorado socialista, de multinacionalidad, incluso de referéndum. Y ahora, porque se la ha soplado el publicista Iván Redondo, amenaza con aplicarle el 155 hasta el traje de farales. Rivera, porque de tanto confiar en la Coca-Cola, resulta que Marcos de Quinto va y le tributa en Portugal. Tan español como Lucía. Casado, porque si en su partido quisieran de verdad a España, no habrían robado tanto a los españoles. A Pascal, porque en su partido entienden a España como una mezcla del Algarrobo, Martínez Elfacha y Blas de Lezo. Claro, y no pocos de ellos volverían a fusilar a Lorca al amanecer, por rojo y por maricón. Queda Rejón, que casi llama a su partido, casi más, España. Pero no le dejaron Baldoví y Mónica Veltra. Además, para Pasmo, Diángel, Barceló y Pepa Bueno, va y lleva en la lista de Barcelona de cabeza a un independentista que tuteó, flirteó y lució palmito con la scoop. Al fin, tanto Carmena va para arriba, tanto Carmena va para abajo y va a poner a pelear a Manuela Carmena y Ada Colau, después de todo lo que nos costó acercar a Madrid y Barcelona, cosa que logramos gracias a la construcción popular de las candidaturas de las dos alcaldesas. En fin, que todo se mueve en torno a las elecciones. La sentencia del Supremo sobre la sumación de Franco o la sentencia sobre los presos políticos catalanes. ¿Cómo ha ocurrido con los de Alsasu? Les amenazas con 20 años, les pides 12, se los dejas en 9 y pareces un bendito. A los catalanes les acusas de rebelión, de sedición, de malversación y cuando lo único que tocaba era desobediencia. Luego, malversación quizá, pero desobediencia, claro, no rebelión ni sedición, pero claro, luego quitas lo de rebelión, dejas sedición y dices que lo has hecho para buscar la unanimidad y porque eres un demócrata. Claro, basta con que un facha en un grupo exista para que el documento final se escore hasta el 18 de julio. El problema es que si Rajoy judicializó el procés, Sánchez lo ha electoralizado, que son dos extremos sin salida. Lo que salga a la caverna les parecerá poco y a los independentistas una aberración. Y la gente con sentido común, después de escuchar la sentencia, tendrá dificultades para decir nada, para no parecer o facha o indepe. Cataluña, Cataluña y Cataluña. Otra vez a comer, desayunar, cenar, merendar, banderas. Sánchez se reunió con Blackstone y les dijo No importa nada que vuestra empresa hable catalán, castellano o inglés. Lo importante es que cacéis ratones. Y a vosotros, no es verdad que lo único que os importa es que no bajen los precios de los alquileres. Yo os lo garantizo. Hablemos de Cataluña. Y sigamos, claro, con las banderas. Bienvenidos a la frontera desobedientes. Gracias. 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 Gracias.